un programa más volvemos a tener aquí con nosotros a carlos navas de quesos carlos navas al que todos ya conocéis y estoy segurísima de que si alguno de vosotros no habéis probado alguna de estas joyas alguno de estos quesos lo estáis haciendo y además sobre todo aprovechando los consejos que os vamos dando en cada una de las catas bueno carlos viene una temporada antes de ponerlos con el con el siguiente queso en la que hay muchas ferias en la que los productores os acercáis mucho a vuestros clientes a la gente y me imagino que vosotros estáis y vais a estar presentes en muchas de ellas estamos tratando de estar presente en todas las ferias que nos es posible sobre todo a nivel local porque es muy importante para que darnos a conocer para que conozcan para que prueben y degusten el producto que estamos fabricando y para que puedan conseguir te hacen muchas preguntas cuando cuando están allí en las ferias probándolo o simplemente ya degustándolo con eso tienen suficiente pues somos un poco curiosos ahora con los alimentos te hacen preguntas muchas sobre todo cuál es la procedencia de la leche donde donde lo hemos fabricado que si es muy fuerte si es poco fuerte y luego ya cuando ya le prueban y ven que realmente es un queso rico se deciden por comprarlo no me cabe la menor duda bueno hoy pasamos un poquito a un nivel más intenso subimos un poquito ese peldaño y cuál es el que les vamos a presentar hoy vamos a presentar un queso de oveja de diez meses pues este es un queso hecho con con leche toda de invierno es un queso que va a tener poca acidez con sabores intensos con leche toda de invierno perdona que te corte pero qué quiere decir esto si es un queso que le empezamos a fabricar desde mediados de finales de octubre hasta hasta primeros de marzo aprovechando esa temporada sí porque la leche es diferente en esa temporada ahí esa temporada es la mejor leche que hay luego dentro de esa temporada hay una leche que es todavía más especial que la dedicamos al que vamos a curar durante dos años pero bueno tienes también unos 4 o 5 meses que la leche es buena es muy muy preparada para para fabricarla que no te da ningún tipo de problema ácido de baja bastante grasa bastante proteína entonces es un queso de que se puede trabajar fenomenal pues si quieres vamos a abrirlo y ya que nos cuentes en muchas más cosas de él te lo voy a pasar yo este como ves es un queso ya completamente diferente la corteza si este es este es un queso ya macerado en corteza natural es un queso que que ya estado en cámara durante cuatro meses y luego ya está en bodega en en corteza natural ya nos nos unta muchísimo las manos suelta mucha grasa que es la característica que tiene el queso de invierno que va a tener ya un sabor sabor intenso no muy picante todavía y luego al al macerar ley en bodega en corteza natural va a tener unas connotaciones de de los propios más que tenemos en nuestras cabas muy característicos que cada uno tiene sus propios más al decir corteza natural muy importante porque no de todos los que eso se come la corteza pero de este sí se puede comer perfectamente lo que pasa que nos va a dar un sabor muy intenso porque en él está las tres o cuatro manos de aceite que ha tenido va a tener todo el penicilio aunque se le ve aquí que ha estado en la corteza entonces son sabores muy ricos pero muy intensos y puede haber gente que le resulte demasiado fuerte a lo mejor esa corteza ya es más especial hay gente que le encanta esa corteza y es que pues a mí me gustaría porque supongo que si lo abrimos también va a ser completamente diferente el color si este nos vamos a encontrar un queso bastante más ciego el color ya va a ser un color pajizo más amarillento y sobre todo cuando lo abramos nos va a desprender ya aromas a queso ya ha curado como ves nos mancha bastante las manos porque suelta bastante grasa propia de él se corta suave todavía no hay que esforzarse para ningún queso de los que nosotros fabricamos hay que esforzarse mucho porque todos nosotros trabajamos con oveja de raza la com esa es una una leche que tiene un poquito más de grasa y de proteína y entonces todos nuestros quesos van a tener texturas más cremosas nunca nos vamos a encontrar con un con quesos ásperos este es un queso ves ya más más color más pajizo con ya más amarillento todo el todo el queso con ya ojitos menos de menos diseminados por toda la superficie sino que ya les va teniendo mucho más cerrados pero sigue teniendo una buena textura este queso este ya debe de estar atemperado o sea este si quieres sacarle todo el sabor que el queso tiene le debes de atemperar porque los que esté una hora en fuera no le pasa absolutamente nada es más va a ganar mucho en sabor y en aromas vale pues nos gustaría ver el corte también que nos aconseja sigue siendo el triángulo o ya cambiamos no en este ya debemos de cambiar a un corte a pedacitos cuadrados que es importante también la forma de comerlos y de cortarlos lo que más sabor siempre va a tener es la parte de más cerca de la corteza así además lo equilibramos si la parte que más sabor tiene es la que se acerca más a la corteza lo tenemos perfectamente equilibrado este queso junto con los que vengan más después siempre van a ya les puedes comer perfectamente solos este es un queso que tiene una personalidad totalmente propia tú cuando comas este queso va a ser un queso que te va a encantar es un queso que te va a dar te va a llenar la boca de sabor y que si les acompañas bien pero que si te lo comes solo también están perfectos no le hace falta acompañamiento muchísimas gracias exquisito no le hace falta acompañamiento